Call of Duty Warzone 2 te va lento, se traba y te va con lag en tu PC de bajos recursos? No te preocupes, no estás solo. Si estás teniendo problemas con este nuevo FPS de Activision Blizzard, te recomiendo que sigas este vídeo, en el cual te voy a dar multitud de consejos para optimizar Warzone 2.0 en PC de gama baja. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los consejos que te voy a mostrar a continuación. Por si te pierdes en este vídeo tutorial, que tengas este artículo para poder guiarte y consultarlo. Bien, lo primero que debemos de saber es si nuestro PC cumple con los requisitos para correr Warzone 2. Para ello, vamos a comprobarlo de una manera muy sencilla. Lo único que tendremos que hacer es irnos directamente aquí al icono de la lupa, hacemos clic y ponemos DXDIAC. Y le damos a Mejor Coincidencia. Esta es la herramienta de diagnóstico de DirectX y nos va a decir qué PC tenemos. Y así, de esta manera, pues podremos comparar nuestro equipo con los requisitos mínimos del juego y también los recomendados. Como podéis ver, recomiendan un sistema operativo Windows 10. Tengo Windows 10 también. El procesador tengo un i7. Como mínimo recomiendan un i3 o un i5. Así que cumplo incluso con prácticamente los recomendados. Piden 8 GB de RAM y tengo 16.384 MB, o sea, 16 GB. Tengo DirectX, que también cumplo con los requisitos mínimos. Y aquí en pantalla, pues podremos ver la tarjeta gráfica que dispongo, que es una NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB de RAM, que es la recomendada. Así que, en teoría, cumplo con los requisitos mínimos de sobra. No te preocupes si tus requisitos están al pie del cañón y son prácticamente mínimos, que es mientras los cumplas. Si sigues este videotutorial, podrás optimizar el juego al máximo. Bien, dicho esto, vamos a hacer una serie de configuraciones en nuestro PC para mejorar el rendimiento de Call of Duty Warzone 2 en nuestro ordenador de bajos recursos. Y luego vamos a tocar dentro del juego una serie de opciones gráficas para mejorar los FPS de Warzone 2 al máximo. En el primer bloque del vídeo te voy a enseñar qué cosas puedes hacer en tu PC para mejorar el rendimiento. Bien, lo primero que vamos a hacer es eliminar todos los archivos temporales y liberar espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque este juego requiere unos 175 GB libres para poder instalarse y que luego el juego funcione de manera fluida. Así que nada, vamos a empezar a eliminar todo el espacio disponible del que podamos. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, la papelera de reciclaje, hacemos clic, botón derecho del ratón y le vamos a dar a... a ver si me carga... Le damos a vaciar la papelera de reciclaje. Esto puede parecer una tontería, pero te va a liberar bastante espacio de almacenamiento. Recuerda que necesitas 175 GB libres para que el juego funcione correctamente. Así que parece una tontería, pero borrar la papelera de reciclaje va a hacer que tu PC pues funcione de manera más fluida. Así que nada, le damos a eliminar toda la papelera. Luego también podemos usar la herramienta de liberador de espacio en disco. Para ello, llevamos el cursor de ratón aquí al icono de la lupa y ponemos liberador y ya nos sale liberador de espacio en disco. Hacemos clic aquí y esto es una herramienta que nos va a permitir liberar espacio. Así que nada, si queremos liberar espacio en la unidad C, le damos a aceptar. Y ya pues habrá abierto lo que sería este apartado. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es seleccionar aquellos apartados en los cuales queramos liberar memoria. Como podéis ver, solo puedo liberar 367 MB, pero hay veces que puede haber aquí incluso 10, 20, 30 GB. Es horroroso. Le damos a limpiar archivo del sistema. Nuevamente elegimos la unidad. Esperamos pacientemente. Y bueno, luego aparte de esto, si quieres, pues puedes usar panel de control y ver los juegos que tienes instalados y aquellos juegos que no estés jugando ahora mismo los puedes también desinstalar. Aquí le daremos a aceptar. Como veis, ahora tengo más espacio. Se va a recuperar 2 GB, casi 3 GB, 2 GB, 89 MB. Le damos a aceptar. ¿Estás seguro que sea eliminar de forma permanente estos archivos? Sí, los puedes eliminar sin problema. Esto ya pues va a durar más o menos dependiendo del espacio que tengas que liberar. Otro consejo que te voy a dar es que instales Warzone 2 en una unidad de disco sólido o unidad SSD o M2, que son las unidades con una tasa de velocidad más rápida. Para saber qué unidades de tu PC tienen un SSD, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a llevar el cursor de ratón aquí, al icono de la lupa. Y vamos a poner desfragmentar. A ver si lo escribo bien. Vale. Y le vamos a dar a mejor coincidencia donde pone desfragmentar y optimizar unidades. Le damos aquí y aquí nos va a aparecer las distintas unidades que tenemos. Si tenemos una unidad SSD o M2, va a aparecer como unidad de estado sólido. Como podéis ver, en C2. tengo instalado Windows 10 y aquí lo tengo instalado en la unidad de estado sólido SSD para que vaya de forma muy fluida. Luego el resto de unidades, discos duros externos, para copias de seguridad, etc. lo tengo en discos duros convencionales. Pues nada, aquí me correspondería, para mejorar el rendimiento de Warzone 2, y vamos a instalar el juego en la unidad C, que es la unidad SSD de estado sólido. Vale. Bien, otra cosa que podemos ir comprobando es ver cómo estamos de espacio de almacenamiento. Para ello, tendremos que darle aquí mismo al explorador de archivos. Nos iremos aquí a este equipo y aquí podemos comprobar si tenemos espacio suficiente. Tal y como podéis ver, en la unidad C solo tengo disponible 34 GB y el juego requiere 175 GB libres disponibles para que funcione de manera correcta. Así que tengo que seguir eliminando espacio en el disco o instalar el juego en otras unidades de disco. Pero en mi caso no es recomendable porque la única unidad SSD que tengo es la unidad C. Y recordad siempre instalar Warzone 2 en una unidad M.2 o SSD. Bien, otro consejo que te voy a dar es que mantengas siempre actualizados los drivers de tu tarjeta gráfica a la última versión disponible. Esto va a permitir que tengas las últimas librerías OpenGL o Vulkan de tu tarjeta gráfica y que se sincronicen bien con lo que sería el juego. ¿Cómo se puede actualizar tu tarjeta gráfica a la última versión? Bien, pues hay varias maneras de hacerlo. La más sencilla es llevando, por ejemplo, el cursor de ratón aquí al botón de inicio. Hacemos clic con el botón derecho y le daremos a Administrador de dispositivos. Se abrirá esta ventana que es el Administrador de dispositivos y haremos clic en Adaptadores de pantalla. Y aquí aparece nuestra tarjeta gráfica. Para actualizar nuestra tarjeta gráfica a la última versión, hacemos clic derecho con el ratón y le daremos a Actualizar controlador. Aquí podremos dejar que Windows actualice los controladores automáticamente o le podremos dar a Examinar mi PC en busca de los controladores. Podemos darle aquí y si nos dice ya están instalados los mejores controladores de dispositivos, si no te quedas conforme, siempre puedes ir a la página oficial del fabricante e instalar los últimos drivers gráficos, que en este caso tendría que ir a la página oficial de NVIDIA. Si tú tienes Intel, tendrías que ir a la página de Intel, aunque lo que son las tarjetas gráficas que vienen incorporadas en las placas madre de Intel ya se actualizan con las mismas actualizaciones de Windows. Pero si tienes AMD, pues lo mismo. Te vas a la página oficial de AMD y te descargas e instalas los últimos controladores de tu tarjeta gráfica en AMD. Bien, pues todas estas cosas tan sencillas, parece que no, pero van a mejorar un poco el rendimiento, ya que todo lo que sea liberar espacio y actualizar los controladores, pues te va a permitir sacar una mayor tasa de FPS en Warzone 2.0 en PC de bajos recursos. No obstante, esto es lo que podemos hacer fuera del juego. Ahora vamos a ver qué configuraciones gráficas podemos tocar en Call of Duty Warzone 2.0 para mejorar el rendimiento al máximo en ordenadores de gama baja. Así que nada, vamos a ver qué ajustes son esos. Bien, ya estamos dentro del juego y te voy a enseñar qué ajustes gráficos podemos tocar para mejorar el rendimiento en Warzone 2.0 en PC de bajos recursos. Bien, si os fijáis, justo aquí arriba a la derecha aparecen una serie de opciones y en una de ellas pues pone ajustes. Podemos acceder a ellas pulsando la tecla F3 o directamente haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. Y aparecerá, si hacemos clic sobre él, todas estas opciones. Teclado, ratón, mando, pero la única que nos interesa es gráficos. Así que nada, entramos en gráficos. Y lo primero que debemos de hacer es fijarnos que aquí, pantalla, calidad y ver. Pues nos vamos a fijar en pantalla y calidad, nada más. Y siempre vamos a tener en cuenta justo abajo a la derecha que nos aparece el uso de VRAM estimado. ¿Qué es la VRAM? Pues la VRAM, al igual que la memoria RAM de tu ordenador, la VRAM es la cantidad de memoria que tiene la tarjeta gráfica. En mi caso, pues tengo 6 GB. A medida que vayas aumentando la calidad gráfica del juego, pues esta memoria se irá colapsando hasta llegar al máximo. Una vez que llega al máximo, pues el juego no te va a funcionar de manera fluida, de manera estable. Así que debemos de siempre ir bajando lo que sería la resolución del juego, gráficos, reflejos, impactos de bala, etc. Para que esté siempre entre un valor medio, ¿vale? Entre un valor medio y un poquito alto. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, de aquí en la primera pantalla nos vamos a fijar en estas opciones. Pues lo que vamos a hacer es coger, y aquí donde pone resolución de pantalla, por defecto aparece 1920x1080, que es la resolución nativa de mi monitor. Lo más recomendable para aumentar el rendimiento de Warzone 2 al máximo en PC de gama baja, es hacer clic aquí y bajar la resolución. Yo voy a dejar esta de serie porque me va bien, pero si te va lento el juego, lo primero que tendremos que hacer es bajar la resolución y poner una de estas resoluciones. Por ejemplo, 1280x720. Seguiría viéndose en HD, pero no en Full HD, porque Full HD es 1920x1080. Pero bueno, si quieres seguir disfrutando del juego a mejor tasa de FPS y en HD, pues podremos establecerlo en 1280x720. No obstante, yo lo voy a dejar fijado así porque me va bien. Lo siguiente que debemos activar es la resolución dinámica. La resolución dinámica lo que va a hacer es tal, y como dice aquí arriba a la derecha, la resolución de renderizado se ajusta dinámicamente para mantener la frecuencia de actualización deseada. Esto lo que va a hacer es que va a haber algunas zonas en las que la resolución máxima no sea de 1920x1080, sino que sea inferior. Esto lo que va a hacer es que la GPU vaya más suelta, no va a consumir tanta VRAM y el juego va a funcionar de manera más fluida. Aquí en resolución dinámica le podemos dar a mostrar más y aquí podemos ir tocando los valores. Podemos aumentar o disminuir. Ya he hecho dependiendo de la gráfica que tengas y la VRAM. Pero podemos dejarlo, si nos va bien, por defecto y activar la resolución dinámica. Bien, aquí en actualización de pantalla podemos dejarlo en 60 FPS automática o incluso bajar la actualización de pantalla. Pero claro, esto lo que va a hacer es limitar los FPS o los Hz debido a que ahora mismo está emitiendo a 60 Hz y si lo ponemos a 50 pues va a ir más lento. Así que esto podemos dejarlo tal cual. La relación de aspecto lo dejamos en automático. Y ahora en sincronización vertical, a veces cuando estamos jugando y giramos rápidamente la pantalla para mirar a ambos lados o hay movimientos bruscos, pues es posible que se vea tal y como se está viendo aquí en la imagen de la derecha, que aparece el árbol cortado, ¿vale? Si activamos la sincronización vertical en el juego, pues vamos a evitar esta serie de problemas y se va a ver justo como en la imagen de la derecha. No se va a ver estos cortes, pero puede influir algo en el rendimiento. Así que si no te molesta ver de vez en cuando los cortes estos, pues podemos desactivarlo. Del mismo modo que podemos desactivarla también en los menús. Bien, aquí está la frecuencia de limitación personalizada. Déjalo siempre en personalizado, ya que esto hace alusión a los FPS que se va a mostrar en el juego. Contra más FPS el juego va a ir bastante más fluido. Lo que pasa es que vas a forzar al límite el rendimiento de tu PC, lo cual no es conveniente. Así que tener una mayor tasa de FPS no quiere decir que el juego te vaya a ir mejor, porque como ya hemos dicho, el ordenador va a ir al máximo rendimiento y es posible que te vaya a tirones. Así que puedes jugar entre los 30 FPS y los 60. O mejor aún, si tu PC es de gama muy baja, puedes jugar entre los 30 y los 40 y 5 FPS. Por ejemplo, la actualización personalizada al jugar lo tengo en 195. Pues, ¿para qué lo quiero tan alto? Si prácticamente eso no se va a apreciar, pues podemos ponerlo, por ejemplo, a 40 FPS. Si aún así ves que a 40 te va demasiado forzado, pues lo puedes poner a 30 o 35. Esto va a hacer que el ordenador no se caliente tanto y que no vaya tan forzado e igual te va a mostrar 35 FPS, que sí, que es menos de 40 o 45, pero van a ser más estables. Luego, el límite de frecuencia en los menús, que es esto. Como veis, me está dando 60 FPS. Pues, bueno, los 60 FPS en los menús tampoco es que haga que tu ordenador vaya muy forzado. Siempre los puedes bajar. Y aquí, pues nuevamente, bajamos los FPS a los mismos FPS que tengamos en el juego. Lo podemos bajar a 35, 40, etc. Lo dejamos todo esto tal cual, pero recuerda que tú siempre puedes jugar con estos valores dependiendo la VRAM que tengas o lo lento que te vaya. Reiniciar la optimización de Shader. La primera vez que inicias el juego, Warzone 2, aquí justo arriba a la derecha, te aparece un mensaje que pone optimizando Shader y un tanto por ciento. Pues, si tienes algún problema gráfico con el juego o no te va bien, puedes coger y reiniciar la optimización de Shader, que lo que vas a hacer es borrar la caché de los Shader y, si tienes algún tipo de problema, pues esto te puede solucionar. Bien, pues, todo lo demás lo dejamos todo tal cual. Y ahora nos vamos a ir directamente a la calidad. Evidentemente, tendremos que darle aquí a aplicar ajustes para que los cambios de la pantalla pues se hagan efectivos. Luego, le daremos, como ya he dicho antes, a calidad. Y aquí ya pues están las opciones que verdaderamente nos van a permitir sacar el máximo rendimiento a Warzone 2 en PC de bajos recursos. Para ello, del tirón, vamos a ir a tiro hecho. En preajustes de calidad, como veis, lo tengo en Ultra. Pues, según la VRAM que tengas, pues lo podemos poner en mínimo, básico, equilibrado. Yo es que lo tengo en Ultra porque tengo la tarjeta gráfica que recomiendan en el juego y, aparte, tengo 6 GB de RAM. Pero, tal y como podéis ver, si lo ponemos en equilibrado, la VRAM va disminuyendo. Aquí, ¿veis? Disminuye. Pues tú tienes que ir jugando con la VRAM que tengas disponible en tu tarjeta gráfica. Es posible que tengas 3 GB y con equilibrado no tengas bastante y tengas que ponerlo en básico. No obstante, si la CPU, porque no todo es la tarjeta gráfica, también que tengas un procesador que no sea potente y te haga cuello de botella y no da la talla, pues no te compliques. Lo ponemos todo al mínimo y luego puedes ir jugando con algunos detalles gráficos para ir tocando estos valores que suban un poquito sin que se colapsen y mejorar así el rendimiento gráfico. Así que, nada, no te preocupes. Lo ponemos todo al mínimo y aquí lo que vamos a hacer es ¿tienes una tarjeta gráfica de NVIDIA? Pues usa el escalado de imagen de NVIDIA que, tal y como veis, pone escalado de imagen de NVIDIA. Ofrece el mejor reescalado y, o sea, escalado y nitidez espacial y es compatible con todas las GPU. Pues si tienes una NVIDIA, evidentemente, aunque sea compatible con todas las GPU, pues te va a funcionar mejor. También puedes usar AMD FSR que es prácticamente lo mismo que el escalado de NVIDIA pero con tecnología AMD, ¿vale? Así que puedes ir probando. Pero si tienes una tarjeta gráfica NVIDIA, lo suyo es usar NVIDIA. En Anti-Alashing lo dejamos así, SMAA T2X. Calidad de Anti-Alashing. Si estás en calidad normal, alta o ultra y tienes un PC de gama baja, lo ponemos en baja. Aquí en escala de memoria de vídeo pone a más VRAM mejor rendimiento en el juego, aunque puedes experimentar problemas si el resto de aplicaciones no tienen suficiente para continuar. Nuevamente, pues podremos ir tocando estos valores dependiendo de la VRAM que tengamos. En mi caso, tengo 6 GB y lo podría poner hasta el máximo. Pero tú, si tienes poca VRAM, pues si tu rendimiento es bajo, pues puedes probar a bajarla, ¿vale? En resolución de textura, pues lo podemos poner muy baja o baja o normal dependiendo de la VRAM disponible. Como podéis ver, si lo ponemos en alta, lo que serían las texturas aumentan una barbaridad, ¿vale? ¿Veis ver? Pues nada, lo ponemos en muy baja o baja. Y aquí esto, filtrado anisotrópico de textura baja, nivel de detalle cercano bajo, nivel de detalle lejano bajo, distancia de visibilidad de terreno corto. Recordad que todas estas opciones, podéis verlo aquí, cómo influye tanto en la VRAM como en las capturas de pantalla. Nivel de calidad de partículas muy baja, impactos de bala, lo ponemos en no. Calidad de shader, lo podemos poner baja, media o alta. Detalles del terreno, lo dejamos en no. Memoria del terreno, si está en máximo, lo ponemos en mínimo. Streaming de textura bajo demanda, lo ponemos en no. Porque tal y como está aquí, dice si el streaming está deshabilitado, en no. El juego solo mostrará texturas locales. Si se pone en sí, se descargan texturas en alta calidad mientras juega. Entonces esto va a consumir más recursos. Lo ponemos en no. Calidad de streaming, lo podemos poner en baja. Calidad volumétrica, baja. Calidad de físicas, lo ponemos en no o en baja. Y aquí pues resolución del mapa de sombras. Pues lo podemos poner en muy baja o baja. Porque si lo ponemos aquí en extra, pues va a consumir bastante más recursos. Calidad de sombra de luz focal, lo ponemos en baja. Caché focal, bajo. Iluminación de partículas, bajo. Oclusión ambiental, no. Reflejos de pantalla, no. Calidad de reflejo estático, baja. Volumen de cuadros climáticos, baja. NVIDIA Reflex, latencia, baja. Lo ponemos en sí. Porque tal y como podéis ver aquí, dice el modo de latencia baja está activado. Y optimizando la latencia del sistema. Básicamente, si activamos esta función, va a hacer que haya menos lag, o sea, menos latencia, a la hora de jugar a Warzone 2 en tu PC. Profundidad de campo, no. Desenfoque de movimiento del mundo, no. Desenfoque de movimiento del arma, no. Granos y granos de partículas lo podemos dejar tal cual. Como podéis ver, pues estoy dentro de estos valores de VRAM de mi tarjeta. Porque apenas estoy ocupando alrededor del 30%. Estoy ocupando 3 GB de los 6 disponibles. Y ya, pues en tu caso, pues puedes ir tocando algunas opciones para aumentar lo que sería la VRAM. Y así, pues, aumentar también no solo el desempeño, sino también la calidad gráfica. Porque ya puedes ir jugando. Calidad normal, resolución de textura. Lo podemos poner, por ejemplo, en normal. Y aquí, pues esto, vamos subiendo. Por ejemplo, alta. Esto bajo, medio. Y ya, pues vamos a ir tocando todas estas opciones que sí, nos van a ir aumentando lo que sería la VRAM, pero tampoco tanto. ¿Veis? Y de esta manera, pues, podremos mejorar el desempeño al máximo de Call of Duty Warzone 2 en PCs de gama baja. Y encima, pues, podremos ir tocando estos valores para que encima se vea bien. Por último, le daremos a aplicar ajustes para aplicar estos cambios. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues, podremos optimizar Warzone 2 en ordenadores de bajos recursos. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo, a la izquierda, una lista de reproducción de juegos para PC. Y aquí arriba a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!